Música Me gusta esta frase porque a mí también me gustan las actividades y el campo. Imaginando la situación y me ha parecido gracioso y simpático. Es un rayado esta frase porque me gusta hablar con los animales y es muy bonita. Es un rayado esta frase porque me gusta hablar con amigos. Porque si nos recuerdan siempre estará vivo en sus corazones. Es un rayado esta frase porque me gusta que haya paz y me gusta ver los juegos artificiales. Es un rayado esta frase porque me gusta el silencio y la paz y la salud real. Es un rayado esta frase porque el silencio y la tranquilidad me encantan. Me gusta tranquilidad y está bien tener un poco de tranquilidad. Me gusta la tranquilidad y el silencio y me encanta contemplar los juegos artificiales. Porque es un rayado esta frase. A los dos les gustaba la tranquilidad y el silencio. Porque el silencio. Porque el silencio a mí me gusta y la tranquilidad en las clases la gente lo pide mucho y también el silencio. ¡Suscríbete al canal!